Gente, en este vídeo vamos a hablar del comunicado del Barcelona respecto a la lesión de Ansu Fati, el palo que ha recibido Leo Messi estas últimas horas, el interés del Bayern por un jugador del Barcelona, el papel de Luis Suárez en el Atlético de cara al partido del Camp Nou de Liga del próximo sábado y los tres cracks europeos que tienen la mira al Barcelona para su centro del campo. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos concretamente con 5 noticias por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación entonces con la primera noticia y vamos a hablar del comunicado oficial del Barcelona respecto a las últimas novedades sobre la lesión de Ansu Fati. Y es que la rodilla del canterano tiene en vilo al Barça. El joven futbolista azulgrana va rumbo a Portugal, en concreto a Oporto, para que el doctor José Carlos Norona evalúe el estado de la articulación. Aún no está decidido si se operará o no otra vez de la rodilla izquierda, la cual le está trayendo de cabeza desde que cayese lesionado a comienzos de la temporada. A comienzos de noviembre se dañó el menisco interno de la rodilla izquierda. Había disputado 10 partidos en los que había anotado 5 goles. Y es que aquí podéis ver el anuncio del Barcelona en redes sociales, en concreto en Twitter. Vamos a ver la valoración del doctor respecto a la lesión de Ansu Fati. Estaremos atentos a las últimas novedades. Vamos a hablar ahora de Leo Messi. Y es que ha recibido un palo durísimo en las últimas horas. El ya famoso asado de Leo Messi sigue dando de qué hablar. Después de que la Liga abriera un expediente informativo y la Generalitat anunciara que estudiará el caso, la polémica reunión del Barcelona tiene un nuevo capítulo. Y es que el consejero de interior, Miquel Samper, ha ofrecido unas declaraciones al diario Ara en las que ha cargado duramente contra la plantilla azulgrana. Dijo lo siguiente. Es evidente que se saltaron el protocolo contra el COVID-19. Se podría haber cuestionado si hubieran sido solo los jugadores, en tanto que son burbuja porque entrenan cada día juntos. Pero claro, esta burbuja se rompió por el hecho de que habían familiares. Además, Samper lamentó la actitud de los jugadores del Barça y dijo lo siguiente. Aquí lo que es relevante es la gente de trascendencia pública. Debería dar más ejemplo y esto nos lo aplicamos todos. Entiendo que la multa sería para todos, pero esto es algo que se está instruyendo porque uno puede haber montado la fiesta. Pero si tú vas, sabes perfectamente que no lo puedes hacer. Me consta que el gobierno ha hablado con el club. Así lo dijo, por tanto, uno de los consejeros. Palo al Barcelona y en concreto también a Messi por haber organizado este asado. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto sobre todo lo que está pasando alrededor de esta reunión, de esta conjura del equipo de cara al próximo partido de Liga contra el Atlético de Madrid. Seguiremos hablando sobre todo lo que tiene que ver con este partido ahora mismo. Y es que Luis Suárez va a ser uno de los protagonistas sin duda alguna de este gran choque en el Camp Nou. David Villa, exjugador de Barça y Atlético, sabe muy bien lo que es jugar con y enfrentarse contra el Barça. De hecho, son 21 las ocasiones que el exjugador se ha medido a los azulgranas a lo largo de su carrera. El guaje se vio en la posición de la que partirá Suárez este próximo sábado. Y es que también pisó Camp Nou con la camiseta del Atlético después de dejar el FC Barcelona. El delantero no tuvo piedad alguna y a los 12 minutos del partido ya le había hecho un gol a su anterior equipo. Aunque todo quedó finalmente en tablas. En los siguientes choques, David Villa no volvió a marcar y sí se quedó cerca con tres disparos al larguero. Además, Villa no perdió ni una vez contra el FC Barcelona con el elástica rojiblanca, una victoria y cinco empates. Vamos a ver qué es lo que podrá hacer un Luis Suárez que seguramente llegará con muchas ganas de marcar en el Camp Nou. Vamos a hablar ahora chicos de las alternativas que baraja el Barcelona para su medio del campo en el próximo mercado de fichajes. Y es que el Barça ha decidido buscar una alternativa para Sergio Busquets. Lo hablemos en el vídeo anterior, que con casi 33 años no puede seguir jugándolo todo. El de Badia es indiscutible para Koeman, que no confía en ningún otro jugador para jugar por él. Frenkie de Jong sería una buena opción para darle descanso, pero el técnico prefiere a su compatriota como interior con libertad para descolgarse y llegar a la portería rival. Miralem Pjanic es la otra alternativa con la que cuenta el míster de Zandan en la plantilla, pero el neerlandés no confía en él, por lo que el bosnio parece que no cuenta de cara a la próxima campaña. Con este panorama, en el Barça saben que sería importante reforzarse con un medio centro que pueda hacer de Busquets. El perfil que se busca es similar al de Sergio, aunque también se quiere que físicamente pueda abarcar mucho campo. Y destaque por ello, el mundo deportivo. Han dado los tres nombres que están más arriba en la lista de objetivos de los culés. Se trataría de Mikel Merino, centrocampista de la Real Sociedad, Eduardo Camavinga del Rennes y Manuel Locatelli del Sassuolo. Los tres son aún jóvenes y tienen mucha proyección, sobre todo el francés, por lo que serían incorporaciones pensadas tanto a corto plazo como a medio y largo. En el caso del medio español, su valoración de mercado según Transfermark es de 40 millones de euros. En San Sebastián ha encontrado su lugar y su mejor fútbol y a sus 24 años es uno de los mejores mediocampistas de la liga. Tiene margen de mejora y puede desenvolverse en cualquier posición del mediocampo. La de pivote no es en la que más destaca, ya que le corta las alas a la hora de subir, pero tiene calidad, dinamismo y físico de sobra como para ser un suplente de lujo para Busquets. Camavinga es uno de los grandes del fútbol francés, una de las grandes joyas. Y con solo 18 años está en la agenda de varios clubes importantes. El Real Madrid le sigue desde el año pasado, aunque parece que este verano no irán a por él. Tiene un físico portentoso, mucha calidad con el balón en los pies y es intuitivo con el rombo. Está algo verde para jugar como mediocentro, aunque puede hacerlo y tiene todas las cualidades necesarias para ser el relevo de Sergio a largo plazo. Termina contrato en 2022 y no ha renovado, aunque será complicado que salga del Rennes por menos de 50 o 60 millones de euros. Por último, Locatelli costaría entre 30 y 35 millones y es el más desconocido en este tema. El italiano tiene 23 años y en el Sassuolo ha despuntado por fin tras no triunfar en el Milan después de salir de su cantera. Tácticamente es inteligente, domina el pase corto y largo, tiene recorrido y un buen manejo de pelota. Aunque su nombre no se escucha tanto como el de otros, varios grandes están pendientes de él y podría ser un refuerzo más que interesante. Por tanto, chicos, estas son las tres opciones que baraja el FC Barcelona para su centro del campo de la próxima temporada. Vamos a hablar ahora, chicos, del interés de nada más y nada menos que el Bayern de Múnich por uno de los jugadores que tiene el Barça en este caso compartido con el Betis. Uno de los nombres propios de la temporada en la Liga Santander es Emerson Royal, el lateral diestro del Betis cuya propiedad, como decimos, es compartida con el Barça. Ha sido un fijo a lo largo de toda la temporada para Manuel Pellegrini y se ha ganado un sitio muy arriba en las agendas de los mejores equipos de todo el mundo. No exageramos y afirmamos con rotundidad que Emerson ha sido vinculado en los últimos meses con Paris Saint Germain, Milán, Inter de Milán, el propio Barça y ahora el que faltaba para poder terminar de cerrar aforo y que comience la fiesta, nada más y nada menos que el Bayern de Múnich de Julian Nagelsmann. Desde que se anunció de manera oficial la llegada del técnico de Leipzig al Allianz Arena, las conversaciones del joven entrenador alemán con la dirección deportiva bávara han ido constantemente por la misma dirección. Encontrar a un lateral derecho de garantías en el próximo mercado estival de fichajes y dejamos el interés del Bayern por Emerson Royal. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!